Nosotros, por empezar, lo que hicimos hoy fue justamente lo que vos dices, presentar un apoderado del PRO. Eso es lo que marca, es que nuestro partido va a estar, o tiene intenciones de estar presente en estas elecciones municipales del 13 de septiembre. Nosotros veníamos conformando un trabajo en equipo con, juntos por Belville, en su momento lo integramos cuatro partidos, eso después se fue desvirtuando un poco, pero bueno, nuestra intención es estar activamente participando en estas elecciones del 13 de septiembre y por eso cumplimos hoy con el primero de los plazos, que es la inscripción del apoderado específicamente de la agrupación política que yo represento, que es el PRO. Bien. Bueno, evidentemente la situación de esta alianza con el radicalismo ha mostrado algunos signos de debilidad, inclusive también a nivel provincial. ¿Cómo está hoy en la ciudad de Belville? Bueno, te decía, lo que se inició a fines del año pasado con cuatro partidos, hoy ya no es tan así. Hubo algunos inconvenientes que han hecho que los cuatro partidos que en su momento habíamos dado vida a esta alianza de Juntos por Belville, habíamos firmado una carta de intención, hoy no nos encontremos tan cómodos en ese espacio, ya que han ido cambiando un poco las situaciones políticas. ¿Qué es lo que lo ha hecho cambiar? No, en realidad nosotros habíamos establecido una forma de trabajo en aquel diciembre del año pasado, que estábamos todos de acuerdo en establecer algunas condiciones mínimas de trabajo para realmente darle a la sociedad una opción distinta, en ser el cambio generacional, el cambio que terminara por ahí con muchos años de peronismo en el poder en la municipalidad y que hoy establecían a lo mejor la necesidad de modificar eso. Pero bueno, por ahí en los últimos tiempos y ya incluso antes de la elección del 5 de julio, como bien vos dices, a nivel provincial ocurrieron algunos desacuerdos y localmente también hubo algunos inconvenientes que todavía estamos tratando de solucionar antes del día sábado, que es ya la fecha límite para presentar las alianzas. ¿Cuáles son las opciones antes del sábado? Una, bueno, suponemos, continuar con la alianza. ¿El PRO puede también presentar candidatos propios? Sí, por supuesto, nosotros tenemos todavía este plazo, el día 30 de julio vence la presentación de listas y tenemos esa posibilidad. Pero bueno, estamos, como te repito, estamos trabajando en ver cuál es la posición que va a tomar nuestro partido, si se da que podamos continuar, si se da que se termina de complicar la situación en este Juntos por Belville y bueno, ya lo estaremos resolviendo en los próximos días. Hoy por hoy la opción de Juntos por Belville ya no es una alternativa tan concreta ni que la veamos con tanto entusiasmo. Pero bueno, estamos terminando en estos próximos días de analizar esa situación. Pero hoy la situación es que el Juntos por Belville no es ni por asomo lo que era en diciembre del año pasado, no sólo con el PRO, sino con los otros partidos que, aparte del radicalismo, integramos esta fuerza.